En el momento, no sé, no sé, esto son muchos meses de trabajo, no es que no es de ayer, esto empieza con 60.000 atletas, hombres, mujeres, chicos, chicas de la provincia de Misiones, a través del Ministerio del Deporte, con Rafa Borges, mi querido amigo, con una política muy nítida que nos trazamos al principio, hace tres años y medio, de poner en valor estos juegos porque son inclusivos, se acercan al deporte, los chicos, los chicos se acercan al deporte, y se corona hoy con la ida a los Evita, donde se compita a nivel nacional, digo, aplico esto, pero la gente por ahí no conoce el tema de los juegos de Evita, son más de 40 disciplinas, son 800 chicos de Misiones que van, y ya han ganado dos veces el torneo Fair Play, que es de buen comportamiento, lo verá, digamos, son gente maravillosa, producto del deporte, el deporte hace mejor a las personas, las pone en los lugares correctos y no en lugares equivocados, y para eso el Estado tiene que estar, en la medida de lo posible, asistiendo, estando, estimulando, acercando, promoviendo, vistiendo, llevando, acá van nutricionistas, van médicos, van equipos completísimos, es la provincia que más completa va, con un solo hotel, que pusimos en posiciones que estén todos juntos, que vayan siempre juntos, porque el deporte es eso, está en su sentido, de equipo, de pertenencia, y de mostrar la casaca de Misiones como una escudería que hay que defender, van con esa mística y eso contagia mucho. Cuando se habla negativamente de la juventud, ¿esta es la otra cara? No, no, viste, está bien, pero también es, acá hay roles compartidos obviamente con los padres, con los medios de comunicación, todo es compartido, pero el Estado tiene que hacer su parte, es lo que podemos hacer, no somos omnipotentes, no somos Dios, pero la parte que nos toca hacer, hay que tratar de hacerla con el mayor esfuerzo, son muchos chicos, vos sabés que la situación social no está sencilla, no está fácil, y con más razón el Estado tiene que apostar a estas cosas que son inclusivas, que transmiten valores, de buen comportamiento, de ayuda al amigo, de solidaridad, de respeto, de mostrar tu talento si lo tenés, si ganás bien y si no ganás no importa, competiste, hiciste una experiencia fabulosa, recién un chiquito de San Antonio no conocía Posada, esto del Filo ya era una enorme experiencia, y dije, mirá, ¿sabés lo que te espera ahora? Yo he jugado en los Evitas hace muchos años, y es una experiencia fabulosa, porque te encontrás, todo está durizado acá, 800, se van a encontrar con miles de chicos y chicas de su edad, de Chubut, de Neuquén, y son experiencias, que comés hasta, qué sé yo, todo, que disciplinas son fuertes, que no, y eso para mí es una aventura, es transportar el futuro de Misiones hoy, hacia el compartimiento de una realidad con otros, con otra gente de su edad, y la van a pasar muy bien, y se portan encima, fue contra bien, porque ahora yo estoy saliendo ya para Mar del Plata, y los voy a recibir allá, y siempre es una alegría inmensa, estuve en todos los Evitas, en todos los Juegos, y les lo hago con mucha alegría, mucha satisfacción, porque, para terminar, me emociono en serio, porque atrás de cada chico, ustedes ven, a cada chico, para que están acá, hay mucho esfuerzo, hay mucha gente muy humilde, hizo mucho esfuerzo para ir a entrenarse, bajo la lluvia, durante un año, durante dos, durante lo que fueron los clasificatorios, de los Juegos, yo he ido, es muy duro para muchos chicos, se les facilita la comida, todo, pero igual, no es que sea muy duro, y este espíritu de cuerpo, esto es Misiones, mirá, este es el futuro de Misiones, entonces, cómo no estar esperanzado en lo que se viene, mirá. Muchas actividades, muchos eventos, obras de infraestructura, estamos muy contentos, orgullosos, que seguir trabajando, yo siempre digo que lo más difícil es mantenerse en el tiempo, pero tenemos un gran equipo, hay mucha gente muy comprometida, quedó muy claro que en Misiones del Deporte es política de Estado, y desde ese punto, desde lo más abajo a lo más alto, todos empujando para lo mismo, que en definitiva el deporte forma a nuestras personas, a nuestros niños, y bueno, la obra de infraestructura realizada en estos tres años y pico, fueron muchísimas, hoy estamos saliendo de un estadio remozado, hermoso, muy lindo, y bueno, y ahora nos queda, esperemos antes del fin de año, ya dejar concluida la obra de la pista de atletismo en el Separo, que ya estamos en las últimas semanas, ya estimo que volvemos de los Juegos Evites, ya vamos a poder empezar a dejarla en funcionamiento, y bueno, y la pileta que ya se comenzó a armar, ya está en la empresa italiana, que es la responsable del armado, ya está comenzando, son seis semanas de armado, y después, bueno, viene todo el resto de la obra civil, la instalación de los filtros, la caldera, pero bueno, una vez que está armado toda esa estructura de acero inoxidable, ya estamos más cerca de poder tirarnos al agua, así que bueno, contento, hay muchas obras todavía por delante. Bueno, si mirabas un poquito para atrás, cuando empezaste tu mandato, ¿te imaginabas todo esto? Esto que hablás de la infraestructura, de los torneos que se pudo traer. Sí, obvio, uno sueña y siempre se imagina, y no te voy a mentir que me imaginaba aún más, uno siempre tiene un libro de sueños que es inmenso, pero uno cuando empezó a entrar en la realidad, ver la situación económica que nos toca atravesar en este país complejo, estos últimos años, y ver lo que hemos logrado, sí, es una satisfacción inmensa, es un orgullo, un honor, porque un honor pertenecer a un equipo donde se piensa el deporte como se lo piensa, que es nuestra provincia, porque en algunos lugares del país, a nivel nacional, el deporte está sufriendo, y nosotros en Misiones estamos manteniendo y creciendo, eso es positivo, eso es lo que uno debe seguir luchando por eso, es mi función como Ministro de Deportes, sentarme en una mesa con todos los colegas de cada área de la administración pública, y bueno, yo defender a estos chicos, a estas familias que son apasionadas del deporte, y bueno, de eso se trata. ¿Qué te provoca ver tantos chicos en el deporte? Es emocionante, hay chicos que repiten los viajes, hay chicos que dicen, es mi último, así que quiero ir y ganar, hay chicos que es la primera vez y están sorprendidos, miran para todos lados, no saben qué pasa, y bueno, cuando lleguen a Mar del Plata y se sienten dentro del hotel y vean que es una pequeña Villa Olímpica, y la vida de deportista que tienen esa semana, es mucho más lindo que cualquier viaje egresado, que cualquier otra cosa, una semana entera compitiendo, entra un chico con una medalla, aplado de la delegación entera, ponemos carteles en el lobby del hotel, con las caras de los que ganaron las medallas, y se sacan las fotos, bueno, en definitiva, es lo que buscamos, y desde aquí, desde Misiones, las familias siguen atentas, por eso, el agradecimiento inmenso a todos los medios de comunicación que van, que cubren, a los que se queden y reproducen, porque la familia está muy atenta a lo que pasa allá, y bueno, es una alegría inmensa ver la cara de felicidad de todos. Las nuevas disciplinas también de inclusión, también en el deporte, son una destacada participación, ¿no? Sí, por supuesto, y nuestros Juegos Deportivos Misioneros, que en definitiva son los que clasifican a estos Juegos Nacionales Evita, lo que nos hace es seguir creciendo, hace un par de años atrás, solamente en los Juegos Deportivos había la disciplina que tenía Protección Nacional, hoy tenemos más de 40 en los Juegos Deportivos, quiere decir, más chicos participando, a lo largo y ancho de la provincia, más disciplina, así que bueno, es lo que uno busca, masificar. También se enriquece en lo cultural, también después del Deportivo, también hay una delegación que participa en la cultura. Así es, hace muchos años, la Secretaría de Cultura tiene su semana también en el Mar del Plata, más allá de que tienen otro formato de organización, van a otro tipo de evento, pero sí, vamos juntos, en definitiva, bueno, es algo histórico, que Cultura con un micro acompaña a toda la delegación de deportes, así que para eso también es una gran semana. Para ir cerrando, profundizar en el mensaje también no solo a la competencia, pero también la educación con valores, ¿no? Sí, es lo que hablaba cuando comenzábamos la entrevista, creo que me entienden claro cuando digo que lo que buscamos es que los chicos aprendan a comer bien, alimentarse bien, y además de eso, que es en el ámbito deportivo lo que lo va a hacer crecer, formar personas, quien tiende la cama a la mañana en el hotel, en la habitación, quien la deja ordenada, quien se levanta y junta los platos al mediodía, o sea, de eso se trata, eso vamos y en busca de eso, y entiendo que los papás a la distancia van a estar contentos y orgullosos de que cuando venga su hijo de viaje tenga ese tipo de acciones en una vida cotidiana, ¿no? Así que bueno, ojalá que vayamos y volvamos bien, sanos y salvos, que es lo más importante.